Este nuevo juego es una especie de Assassin's Creed Azteca en el que tendremos que enfrentarnos a los conquistadores españoles escogiendo si queremos jugar en plan sigilo fabricando trampas que podemos colocar en el escenario y utilizando materiales de la naturaleza para crear flechas envenenadas que después podemos disparar con la cerbatana o por el contrario, si queremos usar un estilo de juego más directo enfrentándonos cara a cara con los conquistadores usando varias armas